Hola amigos, bienvenidos a En la ruta, etapa 8, Tour de Suiza Rohan Dennis pagó caro el esfuerzo que hizo ayer por alcanzar a Egan Bernal en el ascenso al lago de San Gotardo Y es que el paso que le puso Pozo Vivo fue tan duro que en algún momento hasta el mismo Dennis tuvo que pedirle que le bajara un poquito el ritmo La idea era no perder tanto tiempo frente a Egan en la general ya que la diferencia era solo de 12 segundos Pero al contrario lo que hicieron fue aumentarla a 41 y con esa diferencia partieron hoy a correr la segunda contrarreloj individual de este Tour de Suiza La primera fue la jornada inicial en la que ganó el campeón del mundo Rohan Dennis Eran 9.5 kilómetros y con ese triunfo pues se mantuvo de libre durante las dos primeras jornadas Con el triunfo de ayer Egan tenía 41 segundos a favor pero eso no le garantizaba nada El mismo colombiano estaba escéptico, sabía que estaba frente al campeón del mundo Pero lo que no sabíamos es que el esfuerzo en la montaña a Dennis lo desgastó Y notoriamente vimos que las piernas no le funcionaron como en otras pruebas contra el reloj Y es que la crono de hoy era el doble que la inicial 19.2 kilómetros y muchísimo más exigente en la parte técnica Se desarrolló a través de las calles de la población helvética de Gons Y se encontraron con caminos súper angostos Algunos con curva contra curva Una parte que no sabíamos si era que estaba en obra o que hacía parte del mismo recorrido Que estaba así como medio cerrado por partes El hecho es que la contrarreloj ponía a prueba no solamente el que fuera más veloz sino el más hábil Porque miren lo que ocurrió con Egan Bernal La verdad ahí demuestra la cancha y el paso por el ciclomontañismo Porque hubo una curva tan angosta que se alcanzó a salir dentro del césped Y miren como pudo maniobrear la rueda lenticular Para los que no conocen la historia de Egan Bernal Es un joven colombiano de 22 años que corre para el Team Ineos Pero su inicio fue en el ciclomontañismo en la escuela de formación del municipio de Zipaquirá en Cundinamarca Que está ubicado a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar Que tienen acceso al páramo para entrenar Así que subir a más de 3.000 metros para él es pan de todos los días Y bueno aprendió toda la técnica en el mountain bike Le fue muy bien porque hizo parte de una gran fundación La fundación Me Suena que apoya talentos en todo este proceso de formación de juveniles Compitió en mundiales y en 2014 y 2015 fue medalla de bronce y medalla de plata En el campeonato mundial de mountain bike juvenil Así que toda esa experiencia sumada hoy en día al talento que tiene Egan Bernal Es lo que permite que uno vea que hace las cosas como tan fácil Que no hay rival, que todo se le da también No, es la experiencia, es la cancha que él tiene a pesar de su juventud Pues lleva más de 10 años compitiendo Empezó en categorías pre infantil Por eso hoy en día pues es un corredor que asume cualquier reto Cuando tiene que asumir la capitanía lo hace con toda la madurez del mundo Y bueno su equipo también confía plenamente en él Porque ya lo vimos ayer como todo el Ineos se votó por el trabajo en equipo Para que Egan definiera la etapa y siguiera manteniendo ese liderato Tanto individual como en equipo Ineos ha hecho una labor excepcional en este Tour de Suiza Y bueno sabemos que todo esto es preparación para el Tour de Francia Independientemente si Geraint Thomas está en full condición para llegar a afrontarlo O si llega a ser Egan el que tenga que asumir la capitanía Todavía eso no está confirmado y sobre carrera se sabrá Pero es muy alentador ver que el colombiano se recuperó satisfactoriamente De su fractura de clavícula izquierda que tuvo antes del Giro de Italia Y que está en óptimas condiciones para correr el Tour de Francia Falta una etapa y bueno deseamos que todo salga muy bien En las declaraciones dijo que no podía creer el resultado Que él estaba preparado para perder el liderato Porque estaba frente al campeón del mundo Pero bueno al contrario de tener un marcador a favor de 41 segundos Pues lo supo mantener y solo perdió 19 frente a Rohan Dennis Que ya lo dije es el campeón del mundo Y que no tuvo muy buenas piernas en la jornada de hoy Sin lugar a dudas lo fuerte de Egan es la montaña Pero la contrarreloj individual también es una prueba que le va muy bien Y en declaraciones decía que ha trabajado muchísimo Que ha entrenado demasiado este último año La prueba contrarreloj con su entrenador Que han hecho cambios en el manubrio Para sentirse cada vez más cómodo y más acople con la bicicleta Y bueno la verdad es que si se le ve muy cómodo en su pedalada Aunque obviamente frente a especialistas de la contrarreloj Pues tiene muchísima más potencia y velocidad Pero el biotipo a Egan le ayuda Es cuestión de madurar, de seguir creciendo físicamente y mentalmente Pues para llegar a ser también un corredor completo Que le permita también ganar una contrarreloj Y bueno defender el liderato Pero así nomás ya le está haciendo muy bien Y es que Egan Bernal en 2018 fue el campeón nacional de la contrarreloj individual Y en 2019 fue medalla de bronce Seguido por dos grandes rivales La medalla de plata fue Miguel Ángel López y el oro Daniel Felipe Martínez Volviendo a la etapa de hoy El ganador fue el belga Yves Lampard del Desenu Quick Step Con un tiempo de 21 minutos 58 segundos Tras la etapa 8 Egan vuelve a mantenerse de líder Tanto de la General como de los jóvenes y la montaña Subió al podio y la camiseta del líder la recibió de parte de nada más Y nada menos que el señor Fabián Cancelara Mañana es la última jornada La etapa reina La cual les invito a que vean bien detalladamente la previa Que acá abajo les dejo el link en la página web Carola en la Ruta La previa general del Tour de Suiza Porque hay un análisis del recorrido Cuánto desnivel van a ascender Cuánta es la distancia total Y bueno es el plato fuerte de este Tour de Suiza Porque se desarrolla en los Alpes suizos Y bueno el espectáculo es hermoso Si ustedes quieren ver la transmisión en línea También en la página web tengo un link Para que ustedes puedan acceder a los sitios que están transmitiendo esta carrera Ya que no hay transmisión para Latinoamérica Entonces no nos bloquean la señal Por eso también les podemos compartir imágenes del Tour de Suiza Que les agradecemos muchísimo Nos permitan hacerlo públicamente Porque hay muchas veces la gente le escribe a uno Que por qué solo hablo y no pongo imágenes Porque es que hay carreras que tienen bloqueado El tema del video por derechos de autor El Tour de Suiza si lo permite Y estamos felices disfrutando de poder hacer videos Y compartirles a ustedes lo que está pasando Pero prepárense porque para el Tour de Francia Si no va a haber imágenes de nada Lo que es la ASO La asociación que maneja toda la parte de medios El Tour de Francia no permite la divulgación de estos videos Y bueno yo ya en algún momento recibí una notificación por parte de YouTube Que me iban a bloquear el canal si usaba esas imágenes Entonces mejor evitemos problemas Ya suficiente con los hackers que ustedes saben Me bloquearon dos veces la fanpage Y la terminaron eliminando las fanpage de Carola en la ruta Me eliminaron también y bloquearon el Instagram Pero bueno ya tenemos un Instagram nuevo Y si usted amigo me seguía antes en Instagram O si usted es nuevo en esta comunidad Si acaba de reproducir por primera vez un video en Carola en la ruta Lo invito primero a que se suscriba A que active las notificaciones No se va a arrepentir Acá hablamos de ciclismo bien chévere siempre Y aparte de eso que apenas termine este video Busquen la aplicación de Instagram Y vaya y de seguir al perfil Carola en la ruta 1 En este momento no llego ni a los 30 seguidores Pero no importa los que están ahí Les agradezco infinitamente No crean no es fácil la verdad Después de tener más de 10 mil personas Y que cada vez que uno sube una foto De una son 100, 200, 300, 400, 500 likes Hoy en día solo hay 5 likes ahí Pero bueno los valoro infinitamente Y esto pues me impulsa a seguir trabajando cada día Y sé que con el apoyo de ustedes voy a recuperar primero todos mis contactos que perdí Y vamos a seguir creciendo Porque cada vez que ustedes comparten sus videos La comunidad de En la Ruta crece cada día más Cosa que les agradezco infinito Ya llegamos a 4 mil suscriptores en YouTube Y bienvenidos todos Porque en este tour de Suiza se han sumado gente nueva Así que les doy la bienvenida Hace mucho que no grababa pues un video en el que apareciera yo Sino con imágenes de carrera que también es bastante chévere Y cómodo para editar también Pero bueno acá estoy saludándoles Dándoles la bienvenida virtualmente Y los espero siempre Y más ahora que se viene el tour de Francia Por eso les digo que se suscriban en Instagram Porque pues siempre estoy subiendo cositas de actualidad Mucho más fácil que haciendo video Entonces y también pues cuando hago una pausa para entrenar Para que me sigan con mis rutinas de entrenamiento Mis cositas bueno no se van a aburrir Se los puedo asegurar Les agradezco infinito por el apoyo de siempre Gracias por acompañarme Nos vemos mañana con la etapa final del tour de Suiza Y ojalá sea celebrando el triunfo de Egan Bernal Seguimos en la ruta Ach Daman Flá